¿Cuál es el nivel de los grupos que hay en el Top 16? No muy dispares, creo que los cuatro equipos practicamos un perfil, tenemos un perfil de juego más o menos similar y bueno, yo ahora mismo creo que los cuatro equipos merecen en ese sentido el máximo respeto. No creo que haya ahora mismo ningún equipo al que nosotros Valencia Basket consideremos que nosotros seamos inferiores a él. No veo ningún equipo a día de hoy, si la plantilla está al completo y la plantilla afronta el Top 16 sano, no somos inferiores a nadie ni mucho menos. Yo creo que Gravelins ha quedado primero, si no del grupo más fuerte, uno de los grupos más fuertes que había en la fase regular. Dejar fuera a Jerusalén, dejar fuera a Zibona, bueno, siendo Zibona menos Zibona de lo que era evidentemente, pero sobre todo hacerlo de la manera que lo ha hecho con esa contundencia, esa seguridad, habiendo ganado partidos como lo ha hecho tan fáciles como ganar de 25 a una plantilla como Heradones, demuestra un gran nivel. Nosotros hemos tenido la ocasión de verles un par de encuentros además para preparar el partido de Villerván. Ellos van primeros de la liga francesa junto con Chalón y Nancy y están jugando muy bien, juegan muy bien. Juegan un gran baloncesto, un equipo muy trabajado, con una gran capacidad física, con una rotación muy amplia, posiblemente en algún puesto puedan estar un poquito cojos, en algún puesto importante, pero a mí me parece que es un gran rival. Yo creo que dar los nombres de Albichy, de Bocoló, del Batí, que ya le conocemos, pero sobre todo Rubillón, son un jugador que está por detrás de Apomedá, un jugador que siempre ha sonado para venir a equipos españoles y que no lo acaba haciendo. Creo que estamos ante un muy buen equipo, un muy buen equipo y repito, además que hace un muy buen baloncesto. Bueno, yo creo que evidentemente los jugadores que conocemos de la liga española, de Caspar Bersin, yo tuve la ocasión de entrenarle en el verano del 2004, en una liga de verano, yo creo que es un jugador del año 85 ya veterano, de los jugadores posiblemente, no, seguro, el jugador más conocido del riga es Janice Nox, un excelente anotador, jugador con experiencia internacional, que ha jugado fuera de Letonia varias temporadas. Yo creo que el reflejo de lo que es el riga es el papel que tuvo su selección cuando jugó en el último europeo, pero si ahí utilizas y sumas dos extraordinarios jugadores americanos, como Curtis Milach y como Courtney Sims, nos damos cuenta de que estamos hablando también de un muy buen equipo, ¿no? Yo creo que evidentemente ha quedado segundo detrás del Kinky y ahora mismo la VTV va en delante de Zalgiris, en el mismo grupo son terceros y con cuatro victorias de la liga báltica, ¿no? Es un buen equipo, vamos a jugar en un gran pabellón, vamos a ir a un sitio de historia de baloncesto, porque Riga, Letonia, es un sitio de historia de baloncesto, vamos a jugar contra el otro Walters, vamos a tener muchos alicientes, ¿no?, en nuestro enfrentamiento contra Riga, ¿no? Sí, recuerdo que hace dos temporadas, ellos pierden el último partido posiblemente contra Hemfan, cuando parecía que ellos lo tenían prácticamente hecho para seguir en la siguiente fase, es el año que Hemfan llegase a semifinales, elimina al Dinamo de Moscú en la Eurocup de Turín, siempre es un equipo que ha estado ahí a punto, ¿no?, a punto de dar un paso más adelante, evidentemente es el mejor equipo de la República Checa, con el tema añadido, siempre he comentado, ¿no?, de que la competición europea no la juegan en Nimburs, sino que se tienen que desplazar a Pardubiche, que es otro gran pabellón, creo que es un pabellón de hockey sobre hielo que lo adaptan al baloncesto, que no jugamos en Nimburs, en la ciudad, jugamos en un pabellón, ya te digo, más grande, y luego, evidentemente, a nivel de jugadores, pues, con jugadores como Peter Venda, que es otro jugador, cuatro, como Prupa, el tres de un 98 que ellos tienen de la selección checa, jugadores contrastados con sus selecciones, contrastados con sus equipos, pero que a nivel de club internacionalmente tampoco han destacado, ¿no?, nos volvemos a encontrar con Tri Simons, la última vez que nos encontramos contra él, con él, ganamos la Eurocup cuando estaba en Jerusalén, así que esperemos que vuelva a ser el mismo aliciente. Entonces, posiblemente haya podido parecer una sorpresa el liderato suyo, al final, en el grupo, ¿no?, por delante de otros equipos, pero ellos han sido también líderes incontestables, ¿no?, con la sorpresa de la derrota en casa ante el Rudupis lituano, y, bueno, pues, creo que supone otro equipo con tradición de baloncesto, y al que, desde luego, no será fácil, ni mucho menos, superar. Valencia Basket Club, desde 1986. Viu l'esperit taranja.